Si ustedes se organizan y de manera pacífica intentan tomar posesión de esos terrenos, más allá de un eventual desalojo que pudiera ser quien traiga los papeles y diga que es el dueño de esos terrenos, que sería el ferrocarril, no la municipalidad porque no hay ningún papel, ni el Club Villamitre, si alguien aparece con un papel y los quiere echar, les tendrá que hacer un juicio civil de desalojo que tarda 2, 3 o 4 años. Hoy no hay delitos penales. Yo les aconsejo que no corten ninguna ruta, ninguna calle ni ninguna vía, porque ellos son delitos federales. Otra de las cuestiones es no responder a las provocaciones o a las agresiones que haga la policía y en definitiva tratar de filmarlos sin que aparezcan ustedes filmándolos, sino que se pueda filmar sin que les quieran sacar el celular. Y ante cualquier anomalía de la policía, llamar a los medios, llamarme a mí, si yo estoy en condiciones los puedo ir a acompañar a ayudar o a alguna gente de la CTA.